¿Qué tal esa banda? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día bandera, un día genial, un día en el que estén enfocados y cumpliendo lo que se propongan Porque acuérdense que depende de ustedes, por más obstáculos que tengan depende de ustedes lograr lo que quieran Así es que, peguenle fuerte, rico, vámonos con todo Chequen esto ahora sí, o sea no sé cómo le vamos a hacer Vean esto Me llegan aquí Algo cómico, Cooper Tires, Mini Cooper, Cooper Me pareció, me pareció chistoso literalmente, por eso las compré Llantas Cooper al Mini Cooper, ¿no? ¿Va? ¿Chido? Hoy las vamos a ir a montar, los rines no se los voy a enseñar ahorita, los vamos a ver ya que estemos montándolas Vamos por el disco de corte, que será muy necesitado hoy Y vamos a empezar a ver qué tantas adaptaciones se tendrán que hacer al Mini para que le quepan estas putas monstruosidades Y bueno, nada más para que se den una pequeña idea del tamaño de las llantas en referencia, compárenlas con las del BM, chequen esto De verdad son un monstruo esas llantas, casi el doble de tamaño, vamos a ver con la Escape Están más grandes que las de la Escape ¡Ah! ¡Qué emocionado estoy de ver las llantas en los rines! ¡Uy, tráfico! ¡Claro que sí! ¿Saben cuánto me desanima este tráfico? ¡Nada, nada! Porque hoy vamos a ver cómo se ven los rines en las llantas ¡Dios! Ya traemos el disco de corte, traemos la actitud, traemos todo ¿Dónde están mis carnales? ¡Qué tranza! ¿Qué dicen? ¿Todos chicles o qué? ¿Están listos para ver los rines del Mini o qué pedo? Es decir, que esos se tienen que montar en un lugar especial, cabrón Dime nomás, ¿cómo ves las llantas? ¿Cómo le van a quedar al Mini? Ahora sí, que los baches, mira... ¿Cuáles baches? Exacto No me han llegado las otras llantas, güey Pero mira, ahorita vamos a revelar este mágico momento de los rines del Mini, güey ¿Las llantas, cómo las ves, güey? ¡Prescentes! ¿Qué me dicen de esto? ¡Espale! Uno pensaría que es para un estilo euro, ¿no? La madre, off-road, güey Vas a ver, créeme, que si no me erró mi cabeza, se va a ver de no mames ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.